Hola Katia, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estás? Cuéntanos un poco en qué andas ahorita. Bueno, trabajando bastante, escribiendo siempre. Ahorita estoy acabando un libro de cuentos. Y bueno, también escribo en mi blog de vez en cuando, en algunas revistas. Y eso, siempre escribiendo. Siempre escribiendo. Cuéntanos, ¿qué te parece el proyecto La Mula? Bueno, me encanta. Me encanta que me hayan pasado la voz y que cuenten conmigo para esto. Me parece importantísimo que haya un colectivo ciudadano donde la gente pueda expresar sus intereses, sus denuncias, sus comentarios. Simplemente un foro de opiniones para compartir, ¿no? Más entre gente que tiene muchas ganas de hacer cosas chéveres. ¿Cómo se va a llamar tu blog? Yo tengo un blog ahorita que se llama Casa Estrafalario. Y se va a llamar igual acá, en La Mula. ¿Y más o menos de qué va a tratar tu blog? Creo que siempre un poco de una visión literaria del mundo, ¿no? O sea, siento que veo mi vida como un libro y a veces eso es lo que trato de plasmar cuando posteo en el blog. Y espero tener más tiempo ahora para hacerlo. Está tan bonito diseñado que creo que me voy a dedicar más. Parece un librito. Parece un libro, sí. Parece un libro. Está lindo, me encanta. Qué lindo. Gracias. Gracias, Katia. A ti.